Bueno, ¿de qué quiere hablar usted raro? De cosas curiosas como siempre. No, no tengo el estudio, cariño. Pero sí tengo unos nombres rarísimos porque hay algunos objetos y cosas cotidianas que tienen unos nombres rarísimos pero que nosotros no conocemos. Aquí les tengo algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, ¿saben cómo se dice al signo I? ¿A ese que ustedes están viendo? Bueno, yo le estoy viendo. No puedo hacerlo. Ampersand. Ampersand, sí. Pero, ¿cómo se dice? Me hicieron trampa porque lo vio en la pantalla. ¿Pero lo dice uno? No, pues uno dice I. I significa ampersand. Ese es el significado real. La crencha se le denomina a la raya o surco que se forma en el pelo al pernado. Cuando usted pasa la painilla o el cepillo, aparecen las rayitas. O sea, hay gente que está crenchada. Los quiebres, sí. Ah, ok. Estepicursor es el nombre real de las bolas de heno que vemos en las películas del oeste, cuando está un paisaje así súper solo. Cuidado que viene un estepicursor. Sí. O sea, más o menos así. Que hable casca del estepicursor. Sí, claro. Un paisaje lleno de estepicursores. Ok. Profesora O, ¿qué sigue? Profesora Mo. Filtrum es el nombre que se le lleva, o que se le da a la ranura situada debajo de la nariz y arriba del labio. Ya está. Esos burquitos de aquí. Sí, sí. Usted tiene un filtrum. Tengo sucio el filtrum. Límpiese el filtrum. Sí, tráeme un pañuelo para limpiarme el filtrum. Pues sí, filtro puede ser. El giste es el nombre verdadero de la espuma de la cerveza. Sí. Este giste está. Una cerveza con buen giste. Una cerveza gistosa. Pero eso suena como a chiste, como chiste, chiste, chiste. Muy bien, vamos con el errete. Cada una de las terminaciones plásticas de los cordones. ¿Cómo así? Eso que siempre se le termina quitando y se vuelve peludo. Ah, el pedacito del final de que... Sí. Sarita siempre se... Que protege el cordón de los zapatos. Para que entre por los ojales. Por los ojales. Sarita siempre se me come los erretes de los zapatos. Petricoro. Así se denomina el olor a la lluvia en sitios secos. Ah, ese me encanta. Olor a petricoro. Ay, huele a petricoro. A mí me hace daño el olor a petricoro, la verdad. Me da rinitis, me da mucha, mucha alergia. Ahí están los términos oficiales. Te da petircosis. Petricosis, sí. Pero son nombres impronunciables, ¿no? Porque uno va a decir... Sí, sí. No, por eso le digo... Huele a petricoro. No, eso es mejor decir huele a... A lluvia. Punto. No, eso es mejor decir...